Acá estamos en la comunidad de San Francisco Chihuatú, San Carlos Hija, Quetzaltenango, entrevistando a una familia que de verdad necesita la ayuda del gobierno y la cual pues vemos que a estas personas el gobierno los tiene olvidados. Buenas tardes, gobierno. Necesitamos la ayuda de usted, no estamos recibiendo ayuda. Somos bastante pobres, nuestros cocinadores de galera, nuestra casa tenía llorado, nuestra papacallera. Necesitamos la ayuda, porque nosotros no tenemos luz, no tenemos nada, nomás con candil, con candelas. A veces nos dan solidaridad, todos están ayudando a los que tienen nosotros. Queremos la ayuda, ya pues nos da la ayuda. Ese es el único.